Actualmente el suministro de vacunas H1N1 es limitado y se reserva para personas con alto riesgo de contagiarse, como mujeres embarazadas, bebés, personas que cuidan a niños y trabajadores de la salud. Cuando el suministro aumente, la vacuna estará disponible para jóvenes de hasta 24 años de edad y personas entre 25 y 64 con problemas de salud. Esperamos que la vacuna esté disponible en grandes cantidades en diciembre. Mientras tanto, le pedimos su paciencia. Para más información, visítenos en Internet. Gracias.